Hola mis queridas amigas y amigos hoy vamos a hacer un delicioso refresco de sandía con jengibre en otros estados de la república le llaman aguas no refresco pero pues como acostumbren a decirle los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes aquí tengo una sandía chica sólo que Alberto la pela y la corta y las pone así en botecitos cualquier fruta que que tengamos y el jengibre vamos a usar la mitad de esto voy a partir la mitad y vamos a pelarlo para endulzar yo voy a utilizar esbetia o stevia o azúcar normal ustedes endulcenla con lo que les guste y aquí tengo un litro de agua fíjense todas las propiedades que contiene el jengibre nos ayuda para los resfriados refuerza el sistema inmunológico ayuda contra las náuseas y vómitos durante el embarazo o quimios es anticancerígeno también sirve para aliviar los que padecen de migraña les calma un poco el dolor propiedades dice quema grasa también combate la artritis alivia los cólicos menstruales combate el colesterol y es rico antioxidante por su parte la sandía fortalece el sistema inmunológico ayuda a que nuestra piel esté sana y hermosa también ayuda a bajar de peso es un excelente antioxidante ayuda contra el cáncer es un increíble diurético y aparte nos da energía a nuestro cuerpo y contiene vitamina A, C, E, calcio, cobre, hierro, magnesio y manganesto imagínense ustedes todas las propiedades que contienen y juntando los dos nos van a ayudar para esta época de resfriados nos va a ayudar también para que de esta época que donde hay mucha comedera por ejemplo noviembre diciembre febrero esos meses de pura fiesta también para desinflamarnos también nos ayuda a los dolores musculares los que padecemos fibromialgia los que tienen artritis reumatismo claro que siempre que vayan a tomar cualquier fruta tienen que consultar con el médico si pueden por ejemplo si son diabéticos o a lo mejor tienen otro tipo de enfermedad tienen que ver si pueden comer la fruta y si pueden pues adelante porque es delicioso y el jengibre es también le da un sabor exquisito a las comidas y al refresco delicioso vamos a pelar el jengibre vean así lo van le van quitando la cascarita y le quitamos esta puntita que está un poquito así feita que la quitamos y así lo vamos a pelar todo este pedazo tiene 13 gramos pero como pueden comparar o como lo pueden saber cuánto van a utilizar si compran uno agarran la mitad si nada más hay chico pues compáñenlo con cuatro dientes de ajo del tamaño de cuatro dientes de ajo medianos y ya con eso pueden ustedes poner una equivalencia lo cortamos así más chico para que se licue bien y vamos poniendo la sandía ahí yo voy a utilizar la mitad del bote y depende también del gusto de cada persona hay que le gusta que quede muy espesito otro que quede así más agua de sandía en fin a gusto también vamos a licuarlo con todo porque después vamos a colarlo para que no se vaya ninguna semillita vamos a licuar primero un poco y después licuamos lo demás miren lo vamos a colar para que saque las semillitas y también amigas fíjense que pueden tomarlo en la mañana también nada más licuar la sandía con el jengibre sin ponerle agua nada más el juguito que suelte y ya se toman su juguito de sandía y les va a ayudar muchísimo después de hacer ejercicio después de caminar o en la tarde ya para descansar un rato les va a ayudar a aliviar esos dolores de pies a veces o de rodillas ya vamos a licuar el otro tanto que tenemos y con esto ya vamos a licuar vamos a licuar esta sandía es lo último que vamos a terminar y ponerle el azúcar le echamos el endulzante o azúcar lo que vayan a utilizar y lo mezclamos bien para servirlo con bastante hielito y ahora servimos y vamos a saborear este delicioso refresco o agua natural está mmmm tiene sabor de la sandía el jengibre con el sabor como al limoncito que tiene no es un sabor delicioso les va a encantar aparte de todas las propiedades nutritivas que contiene háganlo amigas les va a gustar no se van a arrepentir y aparte todo lo útil que les puede o sea que es y tantos beneficios que traen a nuestro organismo pues me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial es muy fácil muy rápido sencillo y aprovechen las frutas que hay en temporada para hacer diferentes tipos de refrescos o aguas les envío un fuerte fuerte abrazo muchos besos gracias por sus comentarios no se olviden de compartir los vídeos para que sigamos creciendo que dios me los bendiga que estén bien recuerden que siempre en primer lugar la familia y y Gracias.